hola qué tal queridos amigos espero que todos se encuentren súper bien mi nombre es elizabeth y les doy la bienvenida a este su canal y hoy como pueden ver les estoy compartiendo este arreglate conmigo desde cero lo que es maquillaje y outfit bueno también accesorios y esto fue para una salida de noche con mi esposo salimos a una cena y convivió para matrimonios en la iglesia y estuvo súper bonito así es que quise compartirles mi look romántico y también quiero decir es que también renovamos votos matrimoniales y fue una noche muy muy especial comencemos voy a poner este primer que es a base de agua de rosas es de san san y ye y ahora sí voy a poner mi base ya aquí me acabo de bañar todavía tengo el caballero cogido mi bata de baño y este y todavía tengo el cabello así con esta toalla para que no me vaya a caer nada en el cabello hay que cuidar el cabello bueno que ya me puse lo que es la pre base y estoy usando esa base de 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 este y bon y es el tono true beige y el corrector es de mary que es un corrector iluminador también en mis párpados para que me me sirva como pre base para sombras y como ven ahí mi esposo también ya llegó y en lo que yo me maquillo él se baña ahora voy a sellar con estos polvos que son de chiclan sobre todo en la frente en la nariz y en mis párpados para darle paso a las sombras también y las sombras bueno antes de las sombras voy a hacer mi ceja un día de este paso importantísimo y lo estoy haciendo con estas sombras que son de level en el tono más clarito del estuche con un pincel biselado ya saben primero las cepillo y luego ya voy rellenando huequitos sobre todo en la orilla pero estoy usando el tono más clarito ahora sí me quito mi toallita secadora de pelo bueno que aquí este no me lave el cabello para no tardarme tanto en lo que lo seco y así bueno aquí me estaba cayendo las sombras pero utilice esta paleta que es la vivi de farmacy y no les pude mostrar los colores pero estoy utilizando prácticamente este que se llama hair west es uno naranjita con una brochita para difuminar como transición y ahora con una de precisión estoy tomando un tono que es el terra rose es como un vinito aquí en las esquinas de mis ojos para profundizar no para dar así énfasis y ahora estoy tomando con una brocha plana un tono bien clarito éste se llama frío en flores a la ley algo así es un rosita con destellos precios son muy bonito pero clarito luminoso muy bonito a toquecitos con una brochita plana miren qué bonito contraste hace con la sombrita naranja y el tono vinito está súper lindo de verdad que pigmentan bien bonito de estas sombras me encanta esta paleta y como casi no la he usado pues ahora sí le di uso ahora estoy difuminando nuevamente y aplicando un tono claro que es el charmer es un tono pues cremita debajo de las cejas aquí y voy a difuminar nuevamente después ahora te estoy iluminando el lagrimal con el mon orchid así se llama mon orchid wow bien bien que ilumina aquí y ahora sí voy a pasar lo que es a delinear con una línea delgada y este delineador de plumón es de chiclan de chiclan está súper bueno no se corre y me encanta la aplicación es muy fácil también trae una plantilla para que pongas la puntita pero en esta ocasión no la usé después se las mostraré y así queda el otro ojito delineado ya ahora voy a aplicar este que es un estreno es un iluminador que mi esposo me regaló es el 01 es como un doradito y ése lo pueden conseguir en sublites pero así se llama sublites pero se llama así la tienda que lo distribuye buenísimo me encantó es un doradito y ahora voy a poner este rubor que éste este abón hoy bon y es el rose luster muy bonito voy a aplicar un poquito en el puente de la nariz también para verme así como sonrojada bonito de ver que ésta está padre el tono es un rosita súper lindo para darle aquí romanticismo al look y ahora voy a hacer otro estreno que es esta máscara de pestañas miren qué hermosa es la alarga de que ella y beauty y ésta tiene vitamina e y sábila sin parabenos y tiene un cepillo profesional me encantó como las alargó ahora estaba viendo que la ve al ponerme estaba experimentando si un vinito un rosita y creo que mejor este rojito quemado así como para que resalte porque no está muy cargada las sombras de el maquillaje de los ojos o las sombras así es que vamos a dar la intensidad con este tono vino de level y es el row intense bien intense de row y este aunque comas o algo no se corre así sino que se va quedando como una tinta en tus labios eso es lo que me encanta y trata muy bien de level está precioso y como mis accesorios los voy a escoger en rojo pues dije bueno aquí va a resaltar este rojito intenso rojito quemado muy bonito y creo que ya estoy lista ahora vamos a fijar todo con este fijador que es de que ella y beauty con aroma a las sombras delicioso muy rico y vamos así ahora a cambiarnos a ponernos el outfit y aquí les muestro el outfit que estaré utilizando pero antes de los accesorios me voy a poner mi perfume y este es uno de mis favoritos que de verdad que me encanta es de los que me llegó de dossier se trata del fruit brown sugar y está inspirado en el mont paris de ips and lauren es un aroma riquísimo es frutal cítrico con ese toque dulce guau miren es una ricura delicioso me encantó de verdad que es uno de mis favoritos de los seis últimos que me llegaron como notas de entrada tendremos en la bergamota que es una fruta acidita cítrica dulcesona frambuesa y pera y notas de corazón yasmín azahar azúcar moreno y como notas de fondo pachulí ámbar y vainilla esa combinación está deliciosa deliciosa porque no es un dulce empalagoso es un frutal cítrico con ese toque dulcecito pero muy suave cremosito delicioso es un aroma muy cautivador muy romántico juvenil pero fresco porque estás hace toques cítrico delicioso que a mí me encanta pero dulcecito es que es un contraste riquísimo riquísimo amigas yo quedé cautivada con este aroma de verdad además ya saben que los perfumes de dossier son veganos libres de crueldad animal y tampoco tienen ingredientes que vayan a afectarnos o sea que son hipoalergénicos a unos precios súper súper accesibles como pueden ver ahí está la comparación de precios que les acabo de poner las imágenes y para mí es un placer probar estos deliciosos perfumes de dossier y este se ha convertido en uno de mis favoritos súper romántico para la ocasión y lo puedes usar para esta primavera queda perfecto para esos días especiales cuando sales con tu pareja wow o sea de verdad que es muy romántico el aroma de accesorios escogí estos en rojo como les digo son corazones el collar y los aretes son de chiquín y la pulserita me la regaló mi hermana todo de corazón así bien romántico para esta salida de noche y obvio pues mi esposo ahorita es el que me está ayudando ya saben por mi mano me ayuda también a a ponerme las blusas de este tipo porque trae en cierre en la espalda pero miren así quedó mi outfit súper cómodo de verdad que me gustó bastante con esas botitas de chiquín y también el conjunto de chiquín la bolsa roja es de new chic y bueno el estreno es el delicioso perfume que de verdad que wow wow enamora enamora ese aroma de verdad que se lo recomiendo muchísimo a mí me ha encantado es una joya y bueno pues aquí ya vamos de camino yo les blogueé esta parte por allá en el canal de blogs todo el acontecimiento y pues de verdad que el aroma perdura perdura varias horas y queda de entrada está dulcecito pero luego se va sentando cítrico y al último floral o sea que es una combinación deliciosa que a mí me encanta y me cautivó realmente realmente es ya de mis favoritos amigos ahora sí me despido les agradezco mucho por acompañarme en este vídeo de arreglate conmigo para ese día especial celebrando este mes del amor que ya está por terminar muchas gracias a todos por suscribirse a este canal al canal de blogs a todos los que me siguen en mis redes sociales ya saben que por allá los espero todos los días allá me encuentran y aquí en un nuevo vídeo y que viva el amor les deseo todo lo mejor para sus vidas vívanla con amor y enamórense y 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